utilizaremos algunas apps que nos van a ayudar a recordar el correo electrónico es el soporte de una gran cantidad de información dependiendo del proveedor nos permitirá clasificar y ordenar la información mediante etiquetas o carpetas gestionar nuestra red de contactos y disponer de otras funcionalidades tales como llevar una agenda de trabajo o calendario alarmas automáticas etcétera evernote esta herramienta nos facilita recordar todo tipo de información notas de texto de voz imágenes enlaces web capturas de pantalla organizar la información mediante carpetas y etiquetas dándonos la opción de compartirlas una de las ventajas de esta aplicación es que permite trabajar sin conexión en modo offline google es uno de los buscadores más utilizados a nivel mundial está integrado con todas las herramientas google drive maps imágenes etcétera lo cual permite encontrar información multimedia páginas web vídeos mapas y otro tipo de información digo esta herramienta nos permite marcar nuestros favoritos online de manera que siempre que tengamos conexión podamos acceder a ellos y compartirlos con otras personas usuarios para ello utiliza las etiquetas y otras funcionalidades como introducir comentarios subrayar etcétera punter list es un gestor de tareas mediante la creación de listas que pueden ser compartidas con otros usuarios pinterest es un gestor gráfico muy visual y atractivo mediante el que podemos crear tableros temáticos donde publicar imágenes compartirlas y referenciar su origen a continuación te proponemos que realices una serie de actividades utilizando las distintas aplicaciones o herramientas que te hemos presentado anteriormente te recomendamos que participes en el handout o que lo visualices en diferido del módulo recordar en el cual los tutores compartirán buenas prácticas te pediremos que diseñes una actividad para el aula usando las herramientas que hemos visto y que las compartas en el foro del módulo con el resto de participantes de esta manera obtendremos un amplio repertorio de propuestas y y y y y y y